mis amores bienvenidas una vez más a mi canal muchísimas bendiciones si estás pasando por acá por primera vez yo soy maura gracias gracias por visitar mi canal gracias por apoyar este canal en el día de hoy voy a compartir con todas ustedes como reorganice mis gavetas a cuántas les sucede que las gavetas se vuelven un total desorden y cuesta a veces hasta abrirlas culpable a mí me pasa y la verdad es que es bastante incómodo cuando tú estás buscando algo dentro de una gaveta y hay tantas cosas tiradas que no lo puedes encontrar me pasaba constantemente con estas gavetas en la forma que estaba tratado un montón de fórmulas para mantenerlas ordenada mira cómo estaban mis gavetas así es como estaban así es que me dije ya no puedo con estas gavetas me estreso cuando voy a abrirlas me estreso cuando estoy buscando algo yo no puedo estresarme esto tiene que solucionarse así es que encontré en amazon unos organizadores de gavetas traen para poner las medias traen para poner los panties para poner los brasiles pero tú lo puedes utilizar como te parezca o sea donde van las medias tú puedes poner qué sé yo yo estoy utilizando uno para poner las corbatas de mi esposo tú puedes utilizar tu imaginación y utilizarlos donde mejor te convenga por ejemplo yo estoy utilizando dos de brasiles para poner las camisetas de mi esposo las franelas o no sé como dirán en algunos países pero esas camisetas que él se pone debajo de la ropa estoy utilizando para poner sus camisetas dobladitas y mira este vídeo porque paso a paso te voy a mostrar cómo es que quedaron aquí están las gavetas de mi esposo esta gaveta está supuesta a ser la gaveta de sus pijamas pero veo otras cosas que no son pijamas esta otra gaveta pues aquí están supuestos a estar sus medias pero veo aquí hasta corbatas montón de corbatas tiradas he tratado mil formas de mantenerlas ordenadas pero siempre volvemos al mismo desorden acá en esta gaveta están supuestas a estar sus camisetas las camisetas que él se pone debajo de la ropa máximamente las de trabajar y así están las gavetas de mi esposo y mis gavetas están peor vamos a ver acá hay papeles aquí hay aretes cosas del pelo ceras adornos esta es de mi esposo y veo cosas que no le pertenecen a él lo que es que no está usan ah perfumes 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 estos son mis interiores una para los brasiles otra para los los interiores las medias aquí tengo más medias tengo más interiores aquí están mis pijamas y como pueden ver ni siquiera ni siquiera puedo abrir la gaveta traje de baño traje de baño si yo me pongo traje de baño de vez en cuando mué y y y y ¡Suscríbete al canal! Estas las tenía ya desde hace mucho tiempo porque así trataba de acomodar mis gavetas. Pero me conseguí estas que son mucho más prácticas y yo sé que me van a ayudar a mantener mis gavetas bien organizadas. Si las guardamos así, eventualmente el elástico que tiene la media se va a dañar. Así es que mucho mejor guardarlas simplemente así. Si las medias no son muy gruesas se pueden poner todos pares en una sola casilla. Igual las deportivas con mucha más razón porque el elástico es mucho más grueso y se estira mucho más fácil. Yo acostumbraba a hacer esto, ponerlas así, pero terminaban todas feas. Así es que esta forma es mucho más práctica. Creo que con poquito dinero se pueden hacer con estas mismas de la tienda del dólar y creando las divisiones con cartón también de la tienda del dólar. Estas son sus medias de salir y pues así es como han quedado. En esta de la tienda del dólar voy a poner sus pijamas. Y estas las voy a utilizar para los calzoncillos. Calzoncillos. On the wheel. Y aquí están todos los calzoncillos de trabajo. Como mis medias son pequeñitas puedo colocar dos pares de media en una misma casilla. En esta casilla tengo una negra así que voy a colocar otra negra encima. Y así caben perfectamente dos en cada casilla porque mis medias son pequeñitas. Excepto mis medias de andar por la casa que son así felpuditas y estas sí que agarran bastante espacio. Así han quedado mis medias. Y aquí están mis brasieles de color beige. Aquí están organizados, pero no creo que esto me vaya a funcionar para los brasieles. Creo que para los sostenes o brasieres voy a seguir utilizando mis cajitas del dólar porque definitivamente este sistema no me gusta. Definitivamente no. Ni siquiera me voy a molestar en organizar los negros porque no creo que me vaya a funcionar este sistema. No. Ahora voy a comenzar a organizar mis pijamas. Como no me sirvió para los brasieles voy a tratar de utilizarlo para mis pijamas. Vamos a ver cómo caben. Y aquí estoy guardando algo muy importante hoy en día. Nuestras máscaras. No pueden faltar. Aquí están mis máscaras. Pues ni modo. Es algo esencial hoy en día. También compré en la tienda del dólar unos organizadores plásticos. Están en el área de ferretería donde están los tornillos, las brochas. Porque están diseñados para organizar tornillos. Pero yo los vi y dije, me quedarían perfectos para yo organizar mis aretes. Así que compré unos dos o tres y con esto voy a organizar mis aretes. Mira como cada casillita puede ser el lugar perfecto para un par de aretes. Entonces así, cada par de aretes en cada casillita y se cierra y no se salen. Puse mis broches, mis filbits. Esta también es de la tienda del dólar. En la misma sección. En la sección de ferretería. En estas tres cajitas reduje todo lo que estaba en esa gaveta. Y así han quedado las gavetas de mi esposo. Aquí está su ropa interior de trabajar. Aquí están sus camisetas dobladitas, sus medias, sus calzoncillos. Toda su ropa de trabajar completamente ordenada. En esta otra gaveta están sus pantalones de pijama. Sus pantalones cortos de estar en la casa. Y un set de ropa que él utiliza cuando está trabajando, pintando por acá en la casa. Y esta otra gaveta me quedó completamente vacía. Así que utilicé uno de los organizadores para acomodar todas sus corbatas. Creo que me voy a comprar otro para organizar otras corbatas que todavía le quedan por ahí. Mira cómo quedan sus corbatas dobladitas. No se maltratan. Todo muy, muy bonito. Todo muy bien ordenado. Me encanta. Me encanta. Y pasemos ahora a mi buro. Esta bolsa es todo lo que saqué de las gavetas. Todo lo que decidí botar. Porque no servía, porque no me servía, porque no nos gustaba, porque no lo usábamos. Y la primera gaveta de abajo la voy a utilizar para la ropa interior de mi esposo salir a la iglesia, algunas citas, algunas visitas. ¿Por qué las tengo separadas? Porque si las pongo juntas, termina poniéndose lo de salir para trabajar. Déjame ahí en los comentarios si tu esposo es igual. Me gustó, me encantó como las puedo mantener ahí dobladitas. Esto está diseñado para los brasieres o sostenes, pero no me dio resultado a mí para eso. Así que para las camisetas quedó perfecta. Acá están sus medias, las que usa con sus trajes y acá están sus calzoncillos. En esta próxima gaveta tengo mis pijamas. También utilicé los organizadores que son para sostenes o brasieres o ajustadores, como tú le llames. Déjame en los comentarios cómo le llamas tú. Estas están diseñadas para eso, pero para esto quedaron que ni pintabas, ni mandadas a hacer. La próxima gaveta de este lado, acá están mis interiores de salir y mis medias. Y también tengo aquí una que otra blusita de esas blusitas que se utilizan debajo de la ropa. Disculpa la imagen, ahí está mi sombra. I'm sorry. Y en esta primera gaveta de este lado tengo algunas cositas. Por ejemplo, las batas que utilizamos cuando bautizamos. Esto es un papel, un papel tapiz que compré, todavía no lo he utilizado. Lo pienso utilizar cuando redecore mi laundry. Y estos son nuestros trajes de baños. Aquí hay una serie de cositas. Aquí están mis medias. Mis medias que utilizo con mis tenis. Mis medias que utilizo para estar en la casa. Estas así. Son de estar en la casa. Aquí están pues las máscaras que les mostré. Las máscaras que son algo totalmente esencial en estos días. Y aquí puse algunas cositas del pelo. Esta. Esta. Ahí está todo muy ordenadito. Acá están mis brasieres. Y los mantuve en unos organizadores de la tienda del dólar. Porque como dije anteriormente, no me sirvieron los que compré en Amazon para esto. Y aquí están mis interiores de estar en casa. Cómodos porque me gusta estar cómoda cuando estoy en la casa. Y esta es la gaveta que estaba más desordenada de todas. Porque todo lo que se perdía en este cuarto venía a parar a esta gaveta. Así es que me deshice de casi, casi el 90% de lo que había en ella. Me quedé simplemente con mis cajitas de aretes y un par de cositas más para el pelo. Mis gafas. Y la gaveta quedó casi vacía. En esta gaveta están los relojes y los perfumes de mi esposo. Todo muy bien ordenado. Y esta gaveta me quedó completamente vacía. Boté tantas cosas que esta quedó completamente limpia. Estoy como quien dice enamorada, enamorada, enamorada del orden de mis gavetas. Bueno mis amores, así es como han quedado mis gavetas. Una diferencia total del antes y el después. Déjame ahí debajo en los comentarios que te parece. Y pues es un buen momento para decirte que si este video te gusta, me regales un dedito arriba. Y si aún no te has suscrito a este canal, pues yo te invito a que te suscribas. Y que no te olvides de darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un video nuevo. Será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones. Bye.